La producción por favor, entonces ya estamos con el ex ministro de transportes y comunicaciones Carlos Estremadoiro el fiscal Germán Juárez lo ha citado por tercera vez por el caso Martín Vizcarra como testigo en el caso Club de la Construcción y bueno, el señor Estremadoiro ha sido jefe del proyecto de ampliación del hospital de Moquegua que por supuesto sabemos que está en el centro de esta controversia, lo hemos invitado para que nos cuente su posición en este tema ¿Cómo está señor Estremadoiro? Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches y muy agradecido por la oportunidad para poder hacer algunas aclaraciones a la opinión pública ya que es bastante importante que todos tengan de primera mano la información y puedan hacer ya un juicio propio que muchas veces se tergiversa a través de algunas declaraciones de algunas personas que quieren mal informar Resuma por favor su posición y su defensa en este caso Bueno, no, en realidad yo no estoy citado digamos como parte investigada puesto que mi participación ha sido en una etapa previa a la etapa en que se está cuestionando yo he sido jefe del proyecto efectivamente en sus inicios o en sus pre-inicios cuando todavía el proyecto estaba en la etapa de verificación de viabilidad es decir, la pre-inversión los hechos que se cuestionan son en la etapa ya de inversión que es durante la ejecución del expediente técnico y ejecución de las obras físicas entonces es en ese sentido que se me cita para yo poder hacer las aclaraciones correspondientes como digo, porque yo no he estado trabajando ya en el proyecto en la época que se cuestionan estos hechos y eso ya lo hemos aclarado también en una comisión del Congreso que se nos invitó para hacer unas investigaciones sobre todo lo que era la corrupción en cuanto al tema de construcción que es una corrupción que hemos combatido desde el MTC y que hemos encontrado que data por lo menos de 25 o 30 años atrás pero que lamentablemente se ha vizcarrizado todo este tema y solamente están abocados en hacerle seguimiento a la gestión que ha tenido el presidente Vizcarra por lo tanto, bueno, igual nosotros estamos siempre ya nos a colaborar en cualquier foro que nos puedan invitar y ya lo hemos hecho con el Congreso ahora lo vamos a hacer el día lunes en la Fiscalía de la Nación ha habido algunos, digamos, contratiempos porque ya yo no estoy radicando en la ciudad de Lima pero ya hemos logrado coordinar con el fiscal para poder acudir el día lunes Ok, ahora, usted dice que no es... o sea, usted estuvo en la etapa de preinversión ¿y qué se encontró en ese momento? estamos hablando del hospital de Moquegua, ¿verdad? Sí, o sea, lo que sucede es que cuando tú estás en la etapa de preinversión es cuando recién se está estructurando el proyecto se hace el predimensionamiento qué tipos de servicios médicos se van a brindar en el hospital cuáles son las áreas que van a requerirse cuáles son, digamos, las circulaciones que se van a requerir dentro del hospital cuál es el equipamiento preliminarmente que va a requerirse y esto se hace con una serie de especialistas profesionales de la medicina principalmente que son los que nos indican cuáles son las patologías por ejemplo, que se dan en la zona y que se deben atender en un hospital de esta categoría y todo eso se va colocando, digamos, en unas matrices que son las que nos pedía en esa época el Ministerio de Economía y Finanzas a través del SNIP y que, bueno, ahora con el nuevo sistema de INVIATP ya es un poquito más, digamos, relajado en cuanto a la etapa de la preinversión pero sí ya cuando se llega a la etapa de estudio definitivo y la etapa de inversión sí ya se hace una profundización de todos estos análisis entonces a mí me tocó, digamos, la participación en esta etapa donde teníamos que dar, digamos, la partida de nacimiento al proyecto fueron dos proyectos que me encargaron y logramos que los dos proyectos sean aprobados que todo lo que presentamos técnicamente sea aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas y a partir de ello ya es que se encargó a otros profesionales para que sigan con las siguientes etapas Ahora, pero como usted señala, efectivamente el caso de la corrupción en el sector viene de mucho antes se ha señalado que antes existía una suerte de club y hablo de antes, antes, probablemente de los años de Fujimori donde existía un club de la construcción que lo que hacía en realidad era repartirse internamente las obras Lo conversamos hace un par de días con Ollantumala lo que al parecer ocurrió durante la gestión del señor Paredes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que se organizó este sistema y ya desde el MTC se pedían las coimas para poder complementar, digamos, este acuerdo entre las constructoras y esto ocurre Según Humala, él rompe con eso a la hora de sacar a Paredes y según Vizcarra, lo que él señala es que dice precisamente cómo se cambian el tema de las licitaciones en términos de cuánto, por cuánto se ganaban las licitaciones que antes eran muy por encima del presupuesto pero en realidad, esto de alguna manera coincide con la acusación de corrupción que se le hace al señor Vizcarra donde él, como gobernador de Moquegua habría siempre, según la acusación, pedido la coima precisamente intercambiando información privilegiada para que bajen el precio Entonces, en realidad, usted me dice se ha vizcarrizado esto, pero de otro lado, no parece ser necesariamente contradictorio con lo que el señor Vizcarra ha planteado como defensa ¿Qué opina al respecto? Mira, es que lo que tú has descrito son dos situaciones totalmente, digamos distintas. En un caso estamos hablando, según lo que te estoy escuchando porque la verdad no tengo esa información que acabas de mencionar nosotros, cuando hemos llegado al MTS hemos encontrado que efectivamente las obras se adjudicaban casi al 108% de lo que estaba previsto en el estudio y lo que hicimos simplemente fue allanar los requisitos es decir, que los requisitos sean los mínimos indispensables que se cumplan los requerimientos técnicos necesarios para ejecutar una obra y no estén pidiendo un doctorado en cosas que no se necesitan en una obra para poder dirigir hacia tres o cuatro empresas que esa ha sido la práctica que se ha dado justamente para poder cerrar la cantidad de participantes y en base a la cual pues se ha logrado que durante años se esté adjudicando encima del 100% nosotros hemos simplemente cambiado las reglas de juego en las licitaciones y hemos hecho una competencia abierta es decir cualquiera podía entrar ya no entraban solamente estas empresas y ahí es donde se ha dado la competencia y se ha logrado que las licitaciones ahora estén alrededor del 90% de lo que está presupuestado esa diferencia de casi 18% ha significado un ahorro de más de 3 mil millones de soles desde que entró el ingeniero Vizcarra hasta la fecha porque esa misma política continúa con los diferentes ministros que ya están entrando inclusive con el presente con la presente gestión y todavía se está licitando con esta manera digamos de adjudicar con lo cual seguimos ahorrando entonces sí se ha hecho un cambio radical y hemos demostrado que se podían ejecutar las obras a un presupuesto menor al que se había previsto en los estudios entonces hay algo de dolo ahí se tiene que investigar tanto el Congreso tanto la Contraloría tanto la Fiscalía tienen que investigar qué pasó en las gestiones desde los más o menos años 95 que hemos visto que empiezan algunos contratos a dispararse por ejemplo en las carreteras que vienen ya empiezan a venir las empresas brasileñas empresas de otro lado y empiezan a licitar a 105, 107, 108% para lo cual inclusive la entidad tiene la facultad de decir ok si todos están encima del 100% no adjudico y vuelvo a licitar pero no hacían eso simplemente le aumentaban el presupuesto entonces eso hay que investigar y por eso digo que o sea estamos investigando un hecho concreto cuando tienes casi 30 años de cosas que investigar y a eso me refería cuando dije que solamente están investigando un caso está bien está bien para terminar por favor el caso Chinchero ahora mismo hay también controversia larga controversia se supone que el gobierno ha hecho que van a seguir adelante con este proyecto se está reclamando que se vaya a proceder sin tener el estudio de impacto patrimonial hay críticas de todas maneras muy serias todavía contra el proyecto del aeropuerto de Chinchero cuál es su opinión al respecto mira tanto en el aeropuerto de Chinchero como en muchos proyectos a veces encontramos unos entrampamientos porque hay intereses particulares digamos ya sean políticos ya sean económicos que impiden que se ejecutan los proyectos entonces lo que nosotros tenemos que hacer como país es hacer una priorización y hacer una normatividad que nos permita precisamente conseguir esta importante infraestructura para el desarrollo no solamente del sitio puntual o sea no hablemos solamente Chinchero hablemos de varios puertos que tienen cuestionamientos varios aeropuertos carreteras puentes ferrocarriles todos ellos siempre va a haber un grupo de interés que se va a oponer porque quieren mantener las cosas como está porque hay algún beneficio que ellos están logrando lo que nosotros tenemos que hacer como país es lograr conjugar ambas cosas es decir que esta infraestructura importante para todos los peruanos que nos va a permitir un despegue y ponernos a la par de otros países en cuanto a infraestructura y ser más competitivos le tenemos que dar cierta prioridad y tenemos que conjugar el desarrollo del país el desarrollo del propio proyecto con el desarrollo del entorno entonces yo he visto en el caso de Chinchero que uno de los cuestionamientos es que la ciudad de Chinchero y la ciudad de Urubamba van a crecer desordenadamente esto es absurdo ahorita ya están creciendo desordenadamente hay una norma de desarrollo urbano que no se está cumpliendo entonces no podemos decir que porque los alcaldes no han podido hacer cumplir la norma no hagamos Chinchero eso es absurdo lo que tenemos que hacer más bien es aprovechar un proyecto de envergadura para en este caso para la zona de Chinchero y Urubamba para que se ordene y eso lo hemos puesto inclusive en el contrato que tienen que asesorarnos en este caso los señores de Corea para poder hacer a partir del aeropuerto todo un polo de desarrollo ordenado de todo ese espacio territorial incluyendo la ciudad del Cusco entonces cómo le sacamos el mayor provecho a la infraestructura en Chinchero en la línea de metro que en este momento las líneas de metro simplemente pasan y generamos tuburización en algunas calles pero podríamos utilizar las estaciones de otra manera y organizar todo el espacio alrededor de las estaciones ese tipo de cosas son las que tenemos que repensar y empezar de aquí para adelante cuando vamos a hacer un puerto tan importante como Chancay por ejemplo cómo va a afectar al entorno urbano y empezar a preparar el entorno urbano para que todo crezca armónicamente ese es el reto que tenemos que ver y eso es en lo que nosotros estamos empeñados en colaborar con todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera profesional y particularmente en nuestro paso por la administración pública gracias Carlos Extremadura ex ministro de transportes y comunicaciones por su intervención esta noche en Caracara